Miren, es una guerra, Orla, por favor, le pido a Dios que te ilumine. Es una guerra política del imperio estadounidense, de los intereses de la extrema derecha que hoy gobierna, del Klu Klux Klan que gobierna la Casa Blanca para apoderarse de Venezuela. Y han posicionado una estrategia política, comunicacional, diplomática, guerrerista para apoderarse de Venezuela. ¿Pienso que el sector extremista de los supremacistas blancos del Klu Klux Klan dirigen los Estados Unidos? Creo que es una pandilla. ¿Es el presidente Trump un supremacista blanco? Lo es público, abiertamente, y ha estimulado a las corrientes fascistas, neofascistas, neonazis dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, en América Latina. Es un sector extremista, que desprecian al mundo, desprecian, nos ven como menos, porque solamente creen en sus propios intereses, y en los intereses de los Estados Unidos. Así que, en la batalla que estamos dando por Venezuela, te lo digo, es una batalla que va más allá de nuestro país. Yo le hago un llamado a los pueblos del mundo, a despertar, a abrir los ojos, a ver que es una agresión contra un país pacifista, que Venezuela tiene problemas como tienen muchos países del mundo. Pero solo en paz, nosotros mismos podemos resolverlo. Y que si se quiere de verdad ayudar a Venezuela, apoyen la paz. Díganle no a la intervención, díganle fuera las manos de Estados Unidos de Venezuela, y apoyen que Venezuela en su propio esfuerzo, a través del diálogo, resolvamos nuestros problemas. Gracias.